hola 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 se escucha no no escucha nada bueno te hicieron la noche lo suponía ndr alqueraf hola hola ahí va se escucha se escucha capitán 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 escúchame tengo que contarle algo porque no puedo tengo que sacarlo de mí hoy día cuando amanecimos en la misma cama estaba yo con alguien más si no no me acuerdo ahora su skin porque me fui rápido pero si me dio un poquito de pensar porque no lo conocía y de hecho amanecí pero como que no me podía parar muy bien ni sentar y ahora ahora mi pedo suena como aliento tapalo tapalo cagón naporium con